Hoy me lo han contado ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora saliste y a dónde has estado? Me dijeron todo lo que sospechaba hace rato Pero tú lo niegas todo y me tratas como un loco Deja de mentirme así, hoy me lo han contado ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene ese desgraciado? ¿Qué hizo que te enfermes de mentira todos estos años? Pero tu maldita boca niega todo y me destrozas Dime amor, ¿por qué? ¿Por qué estás tan loca? Mientes, mientes todo el tiempo Mientes y en tu boca Indecente La mentira me vulnera Por este miedo a perderte Mientes Y en tu boca mentirosa Tu mentira Venenosa Me adormece los sentidos Y esta furia que provocas Mientes porque nada sientes Y es porque sabes que al final Voy a creerme Hoy me lo han contado Que tomó tu mano Y le diste un beso tan apasionado Que te trajo flores igualitas a esas que has dejado Pero tu maldita boca Pero tu maldita boca niega todo y me destrozas Y esta furia que provocas Mientes porque nada sientes Porque sabes que al final Voy a creerme Mientes porque nada sientes Mientes porque sabes que al final Mientes Mientes todo el tiempo Mientes y en tu boca Indecente La mentira me vulnera Por este miedo a perderte Mientes Y en tu boca mentirosa Tu mentira Venenosa Me adormece los sentidos Y esta furia que provocas Mientes Mientes porque nada sientes Porque sabes que al final Voy a creerme Mientes Mientes